y siempre vengo por aquí a ver qué sucede tenía candado no yo trabajo para una empresa privada nosotros damos servicio a los establecimientos los supermercados entro a trabajar y en menos de una hora el motor no estaba siempre hay una persona ahí afuera y que siempre bueno la persona dice que no vio nada está pendiente a los 25 exactamente exactamente entonces qué pasa qué sucede que yo lo indago y le digo que si él no conoce mi motor porque él ve todos los días que uno va y dice que no que él no que él no vio nada y la cámara la cámara dice algo ya yo hablé aquí con el coronel para que vaya ya a chequearla tuvo un conveniente porque el supermercado como que no quiso o sea en el momento entiende pero ellos trataron de seguir dando la vuelta no sé si ya ellos se han facilitado pero hasta ahora solamente me queda como ciudadano en día pasado nosotros estábamos conversando con el fiscal adjunto aquí a la policía y él dice que cualquier casa comercial o cualquier residencia debe de facilitarle voluntariamente satisfactoriamente sino la fiscalía se ve obligado que ellos tengan que entregar el vídeo bueno ya yo en ese caso yo hice lo que a mí me correspondía yo le exigía a ellos que le entregaran el vídeo a la policía a la policía la policía fue yo mismo fui con ellos personalmente en ese instante ellos no se lo entregaron ellos me dijeron que más tarde ellos se lo iban a entregar todavía estas son las horas que me parece que ellos todavía no lo tienen y yo creo que si ellos entregan ese vídeo yo creo que podemos facilitar facilitar y resolver algo y el cliente coge más confianza de la habitación a su tienda exactamente entonces lo que yo quiero es que esto sea que no sé que yo no quiero que mi motor se quede así porque mi sudor que tiene que tipo de motor una equa azul una equa aquí entre nosotros que el pueblo no escucha tenía candado tenía su candado del timón pero los ladrones son astutos tienen sus técnicas andan con su llave preparada su llave maestra y ellos se encargaron de eso de cómo introducirla y su traer el motor su nombre hermano mi nombre es bueno y el neto seamos raposo esperemos que aparezca bueno muchas gracias mire hermano